A las 8 y media de la tarde el Teatro Romea se va a convertir en una pasarela por la que van a desfilar los deportistas más destacados de la presente temporada. Una cita que cumple su quinta edición y en la que no faltarán dos de los grandes triunfadores del año, el UCAM Murcia Club de Baloncesto y la Universidad Católica de Murcia. Vamos a celebrar que ha sido un año de éxitos con un ascenso a segunda como el de UCAM, con un UCAM Murcia CB que ha hecho la mejor temporada de su historia, jugando play-offs por el título. La UCAM también estará representada por Miguel Ángel López. El marchador murciano será en los próximos Juegos Olímpicos de Río una de las principales opciones de metal para la delegación española. Recuerdo la gala del deporte del año pasado que Alberto Armas, no pudo venir Miguel Ángel porque estaba concentrado en Torrevieja para una prueba, pero vino Alberto Armas, su manager, y dijo que era medalla de oro seguro en China, y no se equivocó. Y el otro día me dijo que había dos medallas el próximo año en esos Juegos Olímpicos, bueno, el próximo año no, este verano, que sería una en los 20 kilómetros y otra en 50. Ojalá no se equivoque. Y habrá más, porque yo creo que Alejandro Valverde el año que viene estará en los premios como medallista. Además del mundo profesional, el deporte de base y aficionado también será protagonista. El Club Gymnos 85 y el Club Vicihuerta Torragüera subirán al escenario para recoger un premio más que merecido. Y de genes e enfermedades raras. Otra asociación beneficiaria fue la Asociación Todo Corazón de Murcia. Personas con cardiopatías congénitas. Han realizado proyectos de educación deportiva.